A Navidad, el ambiente helado, tomar chocolatito caliente, estar con los abuelos, ver a primos que ni sabias que tenías, el tío del gabacho que no más viene para estas fechas que bonita época. Navidad es una de las épocas más bonitas del año, personalmente es mi favorita, por lo que, en recuerdo a este día. El día de hoy, les traigo este video con 3 de los mejores capítulos navideños de series animadas, ponte en un lugar cómodo y disfruta del video, comenzamos. 3 mejores especiales de Navidad. Número 3. Comenzamos esta lista con un capítulo clásico de Navidad. El capítulo de Bob Esponja, llamado, Navidad, ¿quién? Hoy presentamos el especial navideño de Bob Esponja. Este capítulo inicia con una entrada armoniosa por parte de Parche el pirata, él está preparando las cosas para celebrar esta festividad, se pone a leer una carta de los fans de Bob Esponja, enviada por un niño, esta nos habla sobre si Bob Esponja la festeja, Parche nos cuenta que sí, aunque no siempre fue así, él nos cuenta la historia de la primera Navidad de Bob Esponja. Bob Esponja se acerca a la casa de Arenita listo para luchar con ella karate, tiene su equipo listo para el enfrentamiento, Bob se asusta por las luces de Arenita por lo que se apresura a apagar el fuego, Arenita le dice a Bob que no son fuegos, que si no conoce a la Navidad, Bob no sabe qué es eso, Arenita le comienza a platicar a Bob sobre Navidad, él se queda emocionado, le habla a sus amigos sobre la festividad muy animado, les pide que escriban su carta para Santa, ellos lo hacen, felices, cada uno escribe sus deseos en una botellita y las arrojan a la superficie, cada vez más gente se une a pedir su deseo, calamardo enojado por todo el alboroto, le dice a Bob Esponja que detenga todo esto, Bob Esponja no le entiende y junto con Patricio prepara las cosas para la llegada de Santa Claus con una canción de Navidad, para más enojo de calamardo le cortan su árbol favorito y le decoran la casa con nieve, dándole la apariencia de Santa y le ponen varios objetos navideños, él sigue pensando que Navidad es una gran tontería, con el árbol de calamardo y demás cosas, hacen un bonito árbol de Navidad, todos se reúnen a esperar la llegada de Santa, damos un descanso, regresamos con Bob Esponja, Bob recuerda que calamardo aún no ha pedido su regalo, por lo que va a su casa y le pide que escriba una carta, calamardo se niega, Bob le pide que lo haga porque si no él será el único sin regalo, y los demás se quedan afuera cantando villancicos, él no soporta el ruido de los villancicos, pasan las horas y se dan cuenta que Santa Claus nunca llegó, todos se enojan con Bob Esponja, este al final se queda solo, calamardo se burla de él y la toma una foto para el recuerdo, que pesado se volvió calamardo, Bob decepcionado le entrega un regalo a calamardo, que había hecho para calamardo, para que no se sintieran mal cuando todos recibieran su regalo, Bob llorando se va a casa, calamardo usa su regalo, y se siente mal por Bob Esponja, Bob está destrozado, y hasta nubes llueven sobre él, calamardo se viste de Santa Claus, para sorprender a Bob, él no se lo cree, está emocionado, está tan emocionado que se desmaya temporalmente, abre los ojos y ve que no es ningún sueño, está hablando con Santa Claus, Bob lo abraza, calamardo le dice, que él no trajo la navidad a fondo de bikini, calamardo, al ver a Bob feliz de nuevo, se siente tranquilo, sin embargo, una niñita lo ve y le pide su regalo, calamardo balbucea, no quiere decirle a la niña que no es Santa para no romper su ilusión, Bob aparece de repente, calamardo hace de Santa y le da un regalo, cree que ya se acabó, pero aún no ha terminado, la voz se esparció por el pueblo y ahora todos están afuera del recién llegado Santa para recibir su regalo, calamardo entra en su casa y le da cosas a cada persona que llega, pronto se queda sin nada, calamardo hizo todo esto para no destruir la ilusión de Bob, calamardo siente que hizo una locura, Bob llega a su puerta y le dice que no vio a Santa Claus, que él estuvo allí, calamardo lo aleja y se alegra de que todo terminó, baja la mirada y ve una carta en una botella, la abre y se revela que es una carta de Santa, él le agradece por su bondad, desaparece a su vista la carta y se nos muestra por fin al Santa Claus verdadero, él está alegre saludando a calamardo y se va de allí en su gran carruaje rojo con sus renos, regresamos con parche quien nos da feliz navidad, terminando así el capítulo de este especial podemos destacar que es un buen especial que, al ser de las primeras temporadas es el capítulo 8 de la segunda temporada, nos trae buenos recuerdos y trae una lección importante ¿cuál crees que es? escríbela en los comentarios, te contaré al final la lección que aprendí ahora respondiendo a, que fue lo que aprendí, del especial de Bob Esponja, es que Santa Claus existe en el universo de Bob Esponja, que chido, y que es bueno ser generoso con otros, ya que esto se nos regresara de alguna forma, vemos que al final calamardo se quedó sin nada, para mantener la ilusión de Bob Esponja, malamente no creo que le regresen sus muebles, quizás Santa Claus le dio unos nuevos, porque ya después se ve que tiene muebles otra vez, pero ya que en Bob Esponja, no se sigue una relación entre un capítulo y otro, no importa eso, ya que son historias independientes. Dale like y comparte, con esto me ayudas a que haga más videos así. Yo soy el sujeto NPC y nos vemos en unos días con un video nuevo, bye. Les deseo una feliz navidad y un prospero año nuevo 2024, pasenla bien, bye. Hola, aquí el sujeto NPC, para contarles, que aquí se termina la saga de especiales de navidad, si has seguido de cerca esta saga, o si has visto los videos recientes del canal, verás que estos 3 videos tienen relación con la navidad, ya que originalmente esto iba a ser un top, pero por problemas con el copyright del video, no puedo mostrarlo públicamente. Así que lo separe en 3 videos, que son estos que les he estado mostrando, no cambian tantas cosas del video original que tenía, por lo que no hay mucho de que preocuparse. A los que vieron todos los videos, muchas gracias por estar aquí y seguir de cerca esta minisaga navideña. Y si este es el primer video que ves de mi canal, te parecerá muy raro todo lo anterior que dije, pero bueno XD. Gracias por ver este video, yo soy el sujeto NPC y será hasta la próxima, bye.